El jefe del Fondo Intangible Solidario en Salud manifestó que el próximo domingo será presentado oficialmente el Plan Nacional de Cáncer, que dará cobertura a por lo menos 12 millones de peruanos, con una inversión inicial de 162 millones de soles, y cubrirá por primera vez el tratamiento de esa enfermedad. Y para este plan se tiene previsto desarrollar actividades desde el punto de vista de fortalecimiento de la oferta, o sea, se van a realizar compras de equipos, contratación de personal, y también a través del fortalecimiento del financiamiento, del financiamiento de la prestación a través del Fondo Intangible Solidario Solidario de Salud, que es el FISAR. Grillo recordó que hasta antes del mencionado plan, en los establecimientos médicos del Estado, solo se hacía el diagnóstico del mal, pero ahora los pacientes recibirán tratamiento a través del seguro integral de salud. Se va a comenzar a hacer búsqueda activa de los casos tempranos, Entonces, actualmente hay muchas personas en zonas alejadas de Perú que tienen cáncer, mueren con cáncer y nunca nadie se enteró que tuvieron cáncer. La salud que está desarrollando actualmente el Ministerio de Salud contiene estas actividades. Se va a comprar equipamiento, se va a desarrollar infraestructura, se va a establecer nuevos manejos para el diagnóstico de cáncer, especialmente en la zona más alejada. El Plan Nacional de Cáncer comenzará en seis regiones del país, entre ellas Cajamarca, Cusco y Puno, y nueve hospitales a nivel nacional.